Mi corazón, la junta de bando y mi corazón vacío, ay yo Y ya no me importa, que no me ayudo a tener Estar contigo, si tu corazón es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ya no me importa, que no me ayudo a tener Estar contigo, si tu corazón es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Tú me saliste mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala y cara Mala, maldita mala, maldita mala 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 No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, 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 mala